¡Suscríbete al canal! La denuncia de violencia física, eso fue la semana pasada, pero Rocío Oliva denunció a su madre y al padrastro por violencia física contra su hermano por pegarle con un cinto en la cara, en la espalda. Después, la denuncia de los abogados de Maradona en el Ministerio de Defensa, porque el hombre es militar, para que lo saquen de la fuerza por estas denuncias, porque Rocío lo acusó de alcohólico y de golpeador. Y como si fuera poco, ahora la defensa de Maradona está detrás de Rocío Oliva por el incendio a la casa de Don Diego. Creen que está implicada, o que puede estar implicada, Rocío Oliva, sobre todo cuando se conozcan las pericias. Está interviniendo el juzgado de instrucción 25, la carátula es incendio. Hoy van a declarar a los bomberos, pero hay dos testimonios que complican a Rocío Oliva, que son el integrante de seguridad, de la garita de seguridad del lugar, y la hermana de Diego Maradona. Los dos fueron contra Rocío Oliva. Rocío pasó por la casa de Don Diego y al día siguiente se le incendió la cocina. Exactamente. ¿Pero qué hizo? ¿Una bomba de querosén? El día anterior, aparentemente, fue a verlo a Don Diego, estuvo ahí, y hay quienes creen que ella, bueno, la que les falta es hacer pirómana, ¿no? A Rocío Oliva, pero el chino Maradona, que es el primo, ¿no? Digo bien. El sobrino de Diego. El sobrino de Diego, es quien más está cerca de la teoría y acusa directamente a Rocío. Pero más allá de los testimonios, que insisto, son dos, hay pericias. Que cuando estén, si realmente acusan o están contra Rocío, la defensa de Maradona también va a pedir prisión por este hecho. Tenemos nota con el chino, ¿eh? Exactamente. Hablando de él, que acusa y pone a punta el dedo sobre Oliva, esto nos cuenta. Después del incendio que sufrió Don Diego en su casa, se encuentra toda la familia Maradona en la casa de Verónica Ojeda. Aquí se están alborregando todos y esto demuestra la unión de la familia Maradona con Verónica. Bueno, ahí vemos que están saliendo dos autos de la casa de Verónica. Vamos a ver quién sale. Creo que es el sobrino de Diego. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, nada, simplemente queríamos saber cómo está tu abuelo, cómo está toda la situación acá. Bien, bien. El abuelo está mejor. Como dije hoy, triste, pero bien. Pero bien. ¿En qué quedó, digamos, en estas horas el tema del incendio? ¿Se pudo averiguar algo más? No, no, no. Hasta ahora, nada, todo igual. ¿Seguís sosteniendo que fue Rocío la culpable? Tengo mis sospechas. Mis sospechas. ¿Digo qué dice a todo esto? Nada, está tranquilo. Está tranquilo. ¿Está acá Diego también con su papá, acompañándonos? ¿A toda la familia unida? Exactamente. ¿Cómo están Diego y Verónica? Bien, todo bien, todo tranquilo. Bueno, ahí se retira entonces Chino Maradora, el sobrino de Diego, que fue corto, pero conciso a lo que habló con A.M. Muy bien, Papito, ahí volviendo todos los frentes. El sobrino de Diego. Claro, digamos que en este cuadro actual es como la venganza de Vanessa y el Chino. Bueno, recordemos el 31 de diciembre, tan poco tiempo después, a unos meses, cuando se produce el episodio que decía Tartu de la cachetada de Vanessa a Rocío, porque le dijo a Vero que se saca con este pendejo. Y ahora viene, esas fueron lo que se dijo. Sí, sí, las palabras. Y ahora viene esta suerte de venganza, ¿no? De retomar los lugares, tanto Chino como Vanessa, de estar en la cena del sábado, de formar parte de la familia cercana de Diego y que Rocío esté, como está, cercada por todos los lugares. Es raro que alguien también... Solamente en el tema familiar, de todo lo que dijo Rodrigo, solamente en el tema familiar, yo hubo acuerdo con la madre, pero la denuncia... Sí, sí, la denuncia que está hecha. La denuncia la hizo como enojada, o sea, le preocupa obviamente todo más en la afuera que eso. Y obviamente los abogados de Maradona se agarran de todo. De lo personal, de lo público, de todo, por orden de Diego, obviamente. Está bien aclarar y preguntarles a ustedes que tienen más información, que aparentemente, digamos, como el chino Maradona tiene cierto resquemor para Corrosi y Oliva, esa es una versión. Del otro lado, dicen que la familia directa, la más cercana y más íntima de Maradona, no cree que Rocío Oliva, como está con el tema de Duay... Sí, con las complicaciones que tiene el doctor con la justicia, en si la pasa y tiene con el bombero loco. Se indica dijo que fue un cortocircuito. Además, es muy grave esto. O sea, intentar quemar una casa con una persona adentro es un acto homicida. Entonces me parece que no se puede jugar con fuego, valga la referencia, porque está muy complicado. Es decir, una gravedad de la personalidad terrible, ¿no? Sí, igual, viste, que llega un momento que decís, hay tantas versiones, están todos, viste, les pasa, no sé, una calecita por la cabeza a veces que decís, no sé, qué sé yo sí. Sí, pero tenés que planearlo, organizarlo, no es tan simple. Rocío podría denunciar, que ya está muy denunciadora, ¿podría denunciar Rocío al chino por estas declaraciones? Obviamente, porque al mundo es incómodo. Claro, porque debería el chino probar esto. Se ríe Celeste. ¿La viste vos? Juega mucho con encendedores, no sé, lleva fofros en la cartera. Tira la bombita, la bombita que lo lleve. ¿Viste el bombero loco? ¿La viste vos? No. No, no, no. Bueno, prende vela y la apaga, prende vela y la pega, no. No, no, no. Matafoga arriba en el auto por las dudas. Te dice popolito. Claro. ¿Pero vos la creés capaz de esto? Ay, es difícil, no sé, no, no, ni idea, ni idea. Es rara también un poco la versión que dicen que el día anterior estaba paseando por el barrio, que se pierde en el barrio, les juro por Dios, porque esta versión es contante si golpea la puerta, dice que está perdida, ahí es cuando tiene lo que vos contabas, la hermana de Diego que vive ahí. Lili, pero eso es poco creíble, eso no. Bueno, Laura, está bien, estoy contando la parte de lo que dice la familia. No, pero, espera, los que están en contra de Rocío Oliva, con todo lo que estuvo una noche presa y la bronca que acumuló y dice que Diego es su pesadilla, los que están en contra de ella dicen, bueno, está tan caliente por todo lo que le está haciendo Diego, que por qué no haber hecho esto. Entonces ahí viene la acusación. Perdida, acá estoy, sí, bueno, y apareció en tu moto la puerta. El tema enciende la duda. Estuvo bien, no, no, no. Y encima ella se llama Rocío, que voy a apagarla, ¿no es cierto? ¿Dónde está Rocío en este instante? En este instante, no, no sé, debe estar en su casa. Seguramente durmiendo o está tratando de arreglar todo esto, porque recordamos que más allá de todo esto, hay una denuncia, hay una investigación, hay un juzgado actuando, hoy declaran los bomberos, insisto, y están esperando pericias. No sé las pericias que pueden arreglar. No nos olvidemos que estamos en feria judicial. Tal cual, estamos en feria. Entonces el doctor Vera se tomó unos días de vacaciones, porque la verdad que los abogados también están locos con todo este tema, así que se reanudará la semana que viene. Además tiene la causa por usurpación la mamá. Claro, claro. Y me olvidé de eso, de la causa por usurpación. Pero por eso, dicen así, decimos como, estará durmiendo en la casa, como si nada. Pará, ¿en qué casa? ¿Cuál? ¿La que le quiere sacar? ¿La que está con la mamá? No, puede ser la de la abuela. Ah, porque está complicada de casa también con eso. O la de Bellavista o la de la abuela. Pero después de estas acusaciones que tuvo y estas denuncias contra su mamá y el padrastro, ¿están viviendo todos bajo el mismo techo? Con la madre se volvió a arreglar inmediatamente. Y la madre siempre dijo que Rocío cree que lo quiera Luciano como un hijo, pero no es su hijo, que ella lo tuvo por cesárea. Mónica, estoy hablando de la mamá de Rocío. Sí, porque siempre hubo... Que lo tuvo por cesárea, acá hay testimonios del nacimiento de la criatura, que esto es un delirio. Pero no quita que ella, ese hermano... No nos olvidemos de lo que vivió Rocío, que perdió el padre, todo el episodio personal. Entonces está aferrada a esa criatura que tiene seis años y que adora, y obviamente le habrá dolido el castigo a su hermano. Eso no lo se niega. Muy bien.